Luis Juez, estuve en contacto con él porque, por cuestiones relacionadas a los programas de tele, entrevistado y qué sé yo, y bueno, por ahí me mando. Te voy a matar, pelado, te voy a ganar, te voy a hacer, qué sé yo, viste. Hacéle una pregunta a Euge, pero que se la haga Jorge Lanata. Hola, ¿cómo estás, Euge? ¿Qué haces? No se puede mucho. Bueno, vos sabés que estamos, estaba viendo, no sé qué clima tenemos acá, pero es un clima muy agradable. Entonces, González, es verdad que en la parte climatológica se viene una tormenta de alegría para este programa que tiene buenos pronósticos, ¿no? Sí, tiene buenos pronósticos hace tiempo, hace tiempo sí, tormenta de alegría para este programa, así que de acá en adelante, no diría cuándo se corta la tormenta, pero a mí va a seguir varias, inestable y algunas dudas. Sí, alguna inestabilidad, sí. No, no, no los conductores. Y a Célez, vos, ¿sabes una pregunta a Leo Messi? ¿A Leo Messi? Sí. Bueno, yo me enteré de que hay gente que por ahí ve el clima, Leo Messi ve el clima por ahí, en realidad el tiempo, ya vamos a hablar de ese tema. Y que por ahí yo no nombro mucho la zona de Brickman, y me dijeron que no están muy contentos, porque yo por ahí me voy para ese lado de la provincia, nombro, no sé, Devoto, San Francisco, y me dejo, y olvido por ahí de Brickman. ¿Cómo se toma eso en esa zona? Bueno, yo sé que muchas veces estamos esperando el pronóstico del tiempo, para ver si podemos salir a jugar al fútbol, pero más que tengo a los chicos míos y a Antonella que no sabe cómo tenerlo adentro, pero vamos a ver y bueno, espero que la próxima nos tire buena onda. Che, estamos hablando nosotros. Sí, te regalo una figurita mía, déjame. Bueno, Leo, la rompiste hoy en el partido, adicionante hoy contra Honduras, el genio. ¿Cómo lo viviste? Fue un partido muy peleado, pero vamos a estar bien enfocados para Cata, ¿no es cierto? Más con la tinturita ahora de pelo que tiene de polvo, lo vamos a meter para adelante, ¿no es cierto? Sí, eso fue.